Night shift, pa' que me la coma, yeah Night shift, night shift, porque ahora me toca, yeah Night shift, night shift, yeah Por las noches se prende, yeah Ella sola se enciende, ella agarra su celular Me llama de repente, yeah Ella pregunta si le voy a llegar, yeah, yeah, yeah Le dije, claro, mami, no es pa' allá, yeah, yeah, yeah Tien que encima de mí, to' fumando kush con el Hennessy Y la regalaste pa' San Valentín Yo le doy durísimo si me da aquí, baby To' llenévelo, fumando, tú sabes cómo está yo ando pensando en ti Y desde que llegué yo quiero comerte Ella quiere acariciar, ella quiere matar la cana que tiene Ella quiere, mientras él se va suya, que él entretiene Ella tiene codicia, ella quiere matar la cana que tiene Ella quiere matar la cana que tiene